boludo vos te das con la cara de arriba hola camara testiculo pará pará quédate ahí boludo bueno vamos hola yao el lunes va a entrenar no mas que vale eso no nos rompe la casa nadie boludo tenemos el torneo ahora no? tenemos el torneo del 3 de noviembre el 2 chau 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 buen partido chau papá un beso a la camara chau 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 aguante el chumbo y el campeonato nacional chau